Campeche contaría en los próximos meses con una aerolínea regional del mundo maya, informó el secretario de Turismo Estatal, Jorge Manos Esparragosa, quien reveló que esto es en el marco del Plan de Reactivación Económica para Campeche y Tabasco, que anunció el gobierno federal. Adelantó que ya se encuentran en diálogo con las aerolíneas, a fin de impulsar el turismo regional y promocionar el mundo maya. La conectividad regional, ya si hay pláticas con algunas aerolíneas, para que en los próximos meses, no estoy diciendo que el próximo mes de febrero o marzo, pero sí en los próximos meses podamos tener una conectividad regional. Es la intención del secretario federal, nunca ha habido una aerolínea regional del mundo maya, ya hay pláticas con algunas de ellas. Indicó que esas acciones son para hacer frente a la crisis económica que se registra en el Estado y en todo el país. Señaló que también se trabaja en un proyecto de relanzamiento y apoyo para las ciudades patrimonio, y es que el principal objetivo es promocionarlas para atraer turismo nacional y extranjero. Viene realmente un relanzamiento y un apoyo, como hace muchos años no se tenía, para las ciudades patrimonio. El día jueves me comunicaron que se tiene la firme intención de llevar a cabo una campaña integral entre las 10 ciudades patrimonio, donde las secretarías de turismo, que realmente son los órganos ejecutores de los recursos, puedan apoyarle. Entonces, si a esto la complementamos con las demás campañas que estamos llevando a nivel internacional, pues pueden ser un gran resultado. Con imágenes de José Puc, Elsie Martínez, Telemán Noticias.